En el marco de esta discusión sobre el procedimiento, yo quiero invitar a la bancada del Centro Democrático y a los compañeros... ¿Me ha escuchado? Permítame un momento. Tranquilidad, tranquilidad. Invito a la bancada del Centro Democrático y a los sectores más radicales de la oposición a tener responsabilidad en este momento. No pueden comportarse como las dos caras de la misma moneda. Este país está hastiado de la polarización que ustedes utilizan como medio de capital político. Invito a la mesa directiva a que no se preste para este juego. Un poco de responsabilidad, por favor. Hoy es un día crucial para el país y no debe ser la Cámara de Representantes la que llegue acá a atizar el fuego, a echarle más leña al fuego. Responsabilidad. Importa más la estabilidad del país que los intereses políticos de un lado y del otro. No más polarización. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.